Aplausos La monelita de oro Fue esta hermana Yo era muchas cosas Pero ellas están perdidos En los arenales De tu voluntad Y ahora soy lo mismo Que un perro sin amo Que desnude el sitio Donde vas a morir Si alguien me pregunta Y como me llamo, me encojo de hombro y contesto así, yo soy el, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo a tirar la cabeza, lo mismo me llaman Carmen que lo ligue aunque tira, con lo que quieran llamarme me tengo que conformar, soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición va y lo sombran, la que mienta, cuanto me da, ya lo sabe, yo soy el. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación, como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco la rosa de mi corazón, y yo que me entiendo, me gano la vía, me sentí orgullosa del cariño aquel, para pagarle lo que me quería. Con cuatro palabras, lo desengañé, yo soy el, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo a tirar la cabeza, lo mismo me llaman Carmen, que lo ligue aunque tira, con lo que quieran llamarme me tengo que conformar, soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición va y lo sombran, la que miente, cuanto pesa, ya lo sabe, yo soy el. Lo mismo, me llaman Carmen, que lo ligue aunque tira, Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar, soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la que me interesa, la que me interesa, la que me interesa, cuando besa, ya lo sabe, yo soy el. ¡Gracias! 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 Gracias!